¡Presentamos a Federico! Yo voy a cantar una canción, un estreno que estoy haciendo hoy mundial ¿Quieres cantar una canción en mi concierto? Lo que pasa es que yo... Me lo siento a propósito de tener toda tu gente acá, ¿qué te pasa? Yo voy a cantar una canción mundial que la hice featuring con un argentino Se llama Pablo Olivares Para todas las chicas solteras y chicos solteros Músicos, mis músicos de España, todos y meses Gracias, muchas gracias Vamos Alaba, alaba, que tu idonea ya va a aparecer De fe, solo tú confía en él Alaba, alaba, que tu idonea ya va a caer No, no, con Quique no molestes Esa canción es mía ¿De dónde tú y yo? Esa canción es mía Yo me inspiré en el avión Se llama Clama ¿Clama qué? Y no la canto con Pablo Olivares, la canto con Ulises de Rescate A ver... ¿Qué? Suena así Mmm... oh, oh... Hóh... Ey... Quique... A ver... Oh... Qué gran razón Y que yo responderé Sólo mi bien enceler No hay nada que no pueda hacer Llama, llama, llama Llama que yo pelearé por ti No morirás aquí Y todo el mundo las manos arriba